Las lluvias moderadas y en ciertas ocasiones intensas durante más de 24 horas han caído en el departamento de Masaya, causando la caída de siete árboles, anegaciones y el retraso de la llegada de las familias a sus hogares, pero de esta experiencia se reflexiona la frase ¿Quién es tu hermano? ¿Tu vecino más cercano? ¿Por qué es la causa del amor? En el municipio de Masaya 3, uno de ellos colapsó encima de un cuarto de una vivienda, dañándole parcialmente el techo, por lo cual el gobierno del Frente Sandinista a través de la alcaldía de Masaya entregó láminas de zinc y atendió otras solicitudes que brindan mejor seguridad a la familia de José Trinidad Sánchez. ¿Quiénes más han venido aquí a solidarizarse y brindarle su respaldo a ustedes por esta situación? Bueno, la verdad que primeramente la alcaldía y después los vecinos que estuvieron ayudando ahí, pero la verdad que le pedimos al señor que todo se haga a la voluntad de él. Otras afectaciones que la lluvia ha provocado en Masaya es la negación de más de cuatro viviendas, pero la más perjudicada es la de Eduardo Calderón, en el barrio San José, lugar donde los vecinos se dieron a la tarea de ayudar a sacar el agua pluvial con baldes, mientras que las autoridades municipales llevaron una bomba succionadora. Desde que se anunció la llegada del fenómeno lluvioso al país, en Masaya, se ha recomendado a las familias a cuidar la vida. Las instituciones del gobierno están monitoreando y asistiendo a las llamadas de emergencia que haga la población y de esta manera brindar la ayuda necesaria a las familias afectadas. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.